Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en vivo, en directo, hoy lunes 15 de abril desde Miami para todo el mundo. Hoy ha sido un día histórico aquí en Estados Unidos. Es la primera vez en la historia de esta gran nación que se abre un juicio penal, o sea, criminal, o sea, pasible o susceptible de pena de cárcel a un expresidente de la nación. Trump está obligado a asistir a todas las sesiones del juicio y a permanecer callado hasta que seas llamado a testificar. Televisión Española informó de este hecho histórico así. De la Torre Trump al Tribunal de Manhattan para el primer juicio penal a un expresidente de Estados Unidos. La expectación máxima, con protestas a favor y en contra de Donald Trump. Esto es un asalto a Estados Unidos como nunca antes. El magnate ve en este juicio un intento de los demócratas de torpedear su carrera a la Casa Blanca. Los fiscales le acusan de disfrazar como gastos legales de su organización el pago de 130.000 euros a la exactriz porno Stormy Daniels, para evitar que saliera a la luz su presunto encuentro sexual en 2006. Objetivo, proteger su campaña a las presidenciales 10 años después. ¿Se hizo el pago cuando Trump era candidato presidencial allá por 2015-2016? Yo creo que sí. Lo hizo Michael Cohen, que era el abogado de confianza de Trump. ¿A Trump lo están tratando de llevar a la cárcel porque le pagó a un antiguo amante para que no contara esas indiscreciones a la prensa? Suena excesivo. En realidad no. Lo acusan de haber falsificado unos papeles de negocios. ¿Por qué? Porque el dinero que Cohen le entregó a la actriz porno antiguo amante de Trump, Stormy Daniels, 130.000 dólares. Luego Trump se lo fue pagando a Cohen en cómodos incrementos mensuales en sus honorarios como abogado. Eso habría sido una falsificación de los papeles de negocios porque Trump le estaba pagando más a Cohen como subiéndole el sueldo cuando en realidad le estaba devolviendo la plata que Cohen le había pagado a la señora actriz porno. De todos modos yo creo que parecería un castigo demasiado severo. No veo quién es en esta historia el gran perjudicado. La actriz recibió el dinero, no estaba obligada a ello y se quedó tranquila. Primer paso del juicio, elegir a los miembros del jurado. Deben demostrar que no tienen prejuicios que puedan influir en su veredicto. Hay más preguntas. ¿Por qué medio se informa? ¿Ha asistido a un mitín de Trump? Las del cuestionario a las que deben responder los posibles miembros. Es decir que por azar se convoca a los miembros del jurado, pero luego ellos son sometidos a un interrogatorio. Si alguno de ellos ha asistido a un mitín de Trump, queda vetado. Lo expulsan del jurado. No parece probable que condenen a Trump en este juicio criminal a pena de cárcel. La pena de cárcel máxima serían cuatro años. Pero para un hombre que va a cumplir 78 años pronto, cuatro años en la cárcel es una vida más. ¿Por qué no parece probable? Porque la decisión final no la va a tomar el juez Merchan, sino el jurado. Y todo el jurado por unanimidad tendría que condenar a Trump. Y aún así, si todo el jurado lo condena por unanimidad y el juez Merchan lo quiere mandar a la cárcel, Trump va a apelar y va a ganar tiempo. Trump enfrenta 34 cargos que podrían resultar en hasta cuatro años de cárcel. ¿Podría ir a prisión? Si hay una convicción, habrá un apelado. La idea de que Donald Trump irá a la cárcel antes de la elección parece extremadamente inalcable. El de Stormy Daniels es el primero de los cuatro casos penales que Trump tiene pendiente. Y según los expertos, el único que se juzgará antes de las elecciones. Me encuentro en el improbable papel de defender a Trump en este juicio criminal. Digamos, no veo cuál fue la ofensa, el agravio, el crimen. No veo el crimen. Trump no le hizo un daño explícito, premeditado a nadie. A menos que usted argumentara que nos hizo daño a todos los ciudadanos porque nos escondió la información de que él se había acostado con una actriz porno antes de ser candidato presidencial. A mí esa información no me parece relevante para decidir si voto o no voto por Trump, ¿no es cierto? En este caso, la actriz porno quedó contenta, cobró 130 mil dólares. El abogado quedó contento, cumplió con su jefe y luego su jefe le devolvió la plata en cómodos incrementos mensuales. Trump quedó contento porque evitó que la historia estallara como un escándalo en la prensa. Pero por una cuestión tan puntillosa, tan formal de cambiar unos papeles de negocios, podrían condenarlo, ¿no? Se afirma que no parece un caso demasiado demoledor contra Trump. Estas son imágenes de Trump llegando hoy a las cortes de Manhattan, al juzgado, al tribunal del juez Mershan. Como dije, el jurado todavía no ha sido definido, ¿no? Trump ya se ha resignado a que va a hacer campaña de aquí a noviembre en este juicio y en el otro y en el de más allá, ¿no es cierto? Entonces, luego de llegar puntualmente, ya el juez Mershan le había jalado las orejas, le había dicho que no puede estar hablando tanto, porque Trump el fin de semana acusó de mafioso y de corrupto al juez Mershan. Trump dijo que esto era un asalto a los grandes valores de la democracia de este país y que el caso penal criminal contra él es una absoluta tontería. ¿Quieres que pierden los votos si hay una convicción? Este es un asalto a los americanos. Nada como esto nunca ha sucedido antes. Nunca ha sido nada como esto. Cada escolar legal ha dicho que este caso es un asalto. No debería haber sido traído. No debería haber sido traído. No debería haber traído nada como esto. No hay un caso. Y han dicho que lo han dicho. También allí, entrando a la corte hoy, el expresidente Trump se quejó amargamente porque dijo que el juez Mershan no le permitió asistir a la graduación de high school de su hijo Barron, porque le obligaron a estar en el juicio y le impidieron estar en la graduación. El juez Mershan no le permitió asistir a la corte hoy. Él cree que es un juicio pervertido o un juicio injusto. Por lo tanto, un juicio fraudulento, que no se sirve a la justicia. Y él dice, exagerando, pero es una de sus tendencias, es una de sus pulsiones, que todos los grandes expertos legales consideran que aquí no hay un caso contra él. El juez Mershan no le permitió asistir a la corte hoy. Pero le irrita claramente al expresidente Trump que el juez Mershan lo someta a una cierta regla de conducta. Una de ellas es tener que asistir todos los días al juicio. Y el juicio puede durar entre seis y ocho semanas. O sea que puede durar dos meses. Estamos a mediados de abril, esto puede irse hasta mediados de junio. Eso a Trump le irrita, claro, porque Mershan le impide moverse, por lo menos de lunes a viernes. Yo supongo que los fines de semana sí puede dedicarse a sus grandes mítines verborrágicos de campaña. También el juez lo somete a ciertas reglas disciplinarias. Y una de ellas es que Trump no lo está insultando todo el tiempo. Pero Trump no acata esas reglas, no las obedece y por eso lo multan. Pero la multa es de 3 mil dólares, que supongo que para Trump eso es una broma. Trump, con muchas cosas que hagan con este educateado, incluyendo el D.A. Porque cuando se vio al otro lado, y los que dicen, se vio bien attorney, y se va a ser desigualdado, y se está ahí con 10 o 12 prosecutors. Ode nada, por nada, por lo que de la gente dice no hay una acción. Así que quiero agradecerle muy a todos los que yo no puedo ir a mi hijo. O que no puedo ir a la subordinación de la universidad de la República en la República. Yo creo que no lo van a condenar porque creo que es improbable que todos los miembros del jurado que son convocados al azar, lo condenen, que sea una condena unánime. Basta con que uno tenga dudas. Quiero decir, estadísticamente parecería probable que de una composición de 11 individuos, uno en este momento que no sabe que lo van a llamar, esté con Trump. Ahora, si le preguntan, ¿usted ha ido a un meeting? Más vale que diga que no. Dice, no, no he ido. Entonces entra el jurado, uno que ya está con Trump y que va a absolverlo. Y si ese lo absuelve contra los votos de los demás, lo salva de ir a la cárcel. Imágenes de Trump saliendo del juzgado. Por supuesto había gente que vociferaba cosas contra Trump, incluyendo a esta persona que dice nadie está por encima de la ley. This is about what happened in 2016 when Trump tried to squelch information that he viewed as prejudicial to him. He broke the law in doing that. We believe that Alvin Bragg has a good case and that there will be a fair jury of New Yorkers there to judge the information and the law and make a decision. Ayer domingo en la víspera, Trump le dijo al Washington Post que él con todo gusto va a testificar en este juicio penal contra él por, en fin, el pago a la actriz porno y por la falsificación de papeles de negocios para encubrir ese pago. Y reiteró que el juicio es un fraude. Do you plan to testify in your trial, New York? Yeah, I would testify, absolutely. It's a scam. It's a scam. That's not a trial. That's not a trial. That's a scam. If you read Jonathan Turley, if you read Andy McCarthy, if you read the legal, they said there's not even a case there. That's election interference by the Biden administration. They actually took their top guy, one of their top guys, put him into the DA's office to run it, and it's a shame. What they have done is incredible. It's a election interference, and it's got to stop. It's a third world country. This country has never done it. But you read Jonathan Turley, you read Andrew McCarthy, you read the legal scholars. Every single one of them said that whole thing is a scam. It's not even a crime. And what they're doing is a crime. They are criminals. Also, he asks or asks that the judge Merchant, but this is a petition that he's not going to find echo, se recuse a sí mismo, o sea, se inhiba, y reconozca que hay conflictos éticos y que él no está calificado para juzgarlo. Why do you believe it is important for you to testify, take the stand in this upcoming trial? And what are you watching as jury selection begins in New York? Well, you know, jury selection is largely luck. It depends who you get. It's very unfair that I'm having a trial there. It's very unfair that we have this judge who hates Trump and has tremendous conflict, as you know. Tremendous conflict. Nobody can believe that this judge isn't recusing himself. The conflict is at a level that nobody's ever seen before. So I have that, and I have venue. We have all these things that we've asked for. They don't give us anything. It's a witch hunt that takes place in New York and that is taking place. And it's very bad for New York, and it's very bad, and it's very bad for the judicial system in New York. A ver, yo, por ejemplo, en el juicio contra Trump por el asalto al Capitolio del 6 de enero, ahí sí yo estoy contra Trump, ¿no? Ahí sí estoy contra él, porque él fue el autor intelectual de ese crimen. En este juicio penal por el pago a la actriz porno, y porque luego le devolvió la plata subiéndole el sueldo a Cohen, la verdad es que no estoy tan contra Trump. O sea, creo que si tuvo el instinto humano, que es el mismo instinto que tuvo Clinton cuando era presidente, ¿no? De encubrir una infidelidad, ¿no? De ocultar un adulterio. Clinton no quería que Hillary se enterase, ¿no es cierto? De que él en la Casa Blanca tenía relaciones sexuales, o por lo menos sexo oral con la becaria Lewinsky, ¿no? En el caso de Trump, él no quería que Melania se enterase de que cuando ella, Melania, estaba embarazada del chico este que se ha graduado hoy del colegio, Trump le sacaba la vuelta, como se dice en lenguaje coquial, o sea, le ponía los cuernos con una actriz porno, ¿no? Entonces, yo no voy a juzgar aquí la moral de Clinton o de Trump, no voy a caer en esa tentación, ¿no? De si estuvo bien o estuvo mal, no voy a entrar en ese tema. El tema ético, el tema moral, de eso que se ocupe Dios, ¿no? El tema legal, ¿no? El tema legal. Transgredió alguna ley. Trump, bueno, su esposa estaba embarazada y él se acostaba con una actriz porno. Problema de él, ¿no? Y luego le pagó a la actriz porno y ella recibió la plata feliz y se quedó callada. Una transacción libre entre adultos, ¿no? Insisto, no me parece tan grave. Ahora, lo que sí es torpe por Trump es que siga insultando al juez Merchan. Esto no lo va a ayudar. Por ejemplo, el juez Merchan, ¿qué ha decidido hoy? Que el jurado no se puede enterar que Melania estaba embarazada cuando Trump le era infiel con la actriz porno. Esto lo ha decidido el jurado. Esa información no se puede ventilar en el juicio. Salvo que uno de los del jurado ya esté súper bien informado y lo sepa. De repente, uno del jurado está viendo el programa ahora mismo, ya lo sabe y lo van a llamar y él va a decir, no, yo no sabía nada porque quiere absolver a Trump. No sé. En todo caso, esto es Trump en Pennsylvania el sábado en un meeting insultando al juez Merchan que es mafioso, que es corrupto. Y no lo es. El juez Merchan en Nueva York City luego dice que todo lo que Biden toca lo convierte en excremento, en estiércol. Y provocando las risotadas del respetable público dijo que Biden se ha convertido en un tirano de mente. Pero no es verdad. Perdonen que sea tan optimista. La democracia no va a ser destruida ni por Biden ni por Trump. Si gana Trump, seguiremos viviendo en democracia. No va a instaurar una dictadura. No va a dinamitar la democracia siempre invicta de este país. Eso es imposible. Si gana Biden, menos. Menos. Biden a duras penas puede consigo mismo. Biden no tiene ninguna intención de ser dictador, de perpetuarse en el poder. Es decir, con las justas Biden empezará a ver si llego al final de mi segundo mandato y además yo creo que no va a ganar. Y no es verdad ni que sea tirano ni que sea demente. Es mucho. Porque somos los que estamos luchando para salvar nuestra democracia y Joe Biden es el tirano de mentado. Es el tirano de mentado que está intentando destruir nuestra democracia. Dos días de ahora, el mundo todo va a ver el comienzo del primer Biden trial. Y son todos los tribunales. Sabes eso, ¿verdad? Y estoy orgullo de hacerlo para ti. Ten un buen tiempo viendo. Ten un buen tiempo viendo. Finalmente dijo ahí en Pensiovenia que los más grandes juristas y expertos legales todos le dan la razón a él. Yo no sé quién ha hecho esa encuesta, ¿no? El fony indictment ha sido aburrido y demolido por los expertos legales de todo el espectro político. Cada experto legal sin excepción que puedo encontrar ha dicho, como ejemplo, Alan Dershowitz. Alan Dershowitz dijo, I've been doing this for 60 years teaching criminal cases, defending criminal cases, writing about criminal cases, and this is by far the weakest criminal case I've ever seen in my 60 years. Una pausa y al volver el presidente ecuatoriano Daniel Novoa, que ha resultado sorprendentemente valeroso, un gran presidente, concede una entrevista a la televisión australiana y en tono conciliador le propone a López Obrador comer unos tacos para explicarle por qué él ordenó el ingreso policial a la embajada mexicana en Quito a arrestar a un prófugo de la justicia a un criminal convicto como Jorge Glass. Ya regresamos.